Buenas noches, soy Jonathan Freire, estudiante del ITS Quinindé de Segundo B de Producción Agropecuaria. Esta es la materia de anatomía animal y hoy les voy a dar un pequeño resumen de la clase expuesta que se trata, el profesor habló su último tema sobre lo que eran los huesos, sobre la caja toráxica. Esta está compuesta por costillas verdaderas, costillas falsas y flotantes, estas se alojan en las vértebras torácicas. Las costillas verdaderas son las que se unen, salen de las vértebras torácicas y se unen en el esternón. Las costillas falsas son las que salen igualmente de las vértebras torácicas, pero se unen al esternón mediante un cartílago. Y las costillas flotantes son las que salen de las vértebras torácicas, pero no se unen al esternón. El esternón está compuesto por cabeza, cuerpo y manubrio. Bueno, luego de esto, culminado la clase de lo que es los huesos, el profesor comenzó a exponer su tema de que era el nuevo tema que estábamos viendo, que era la miología y la artrología. ¿Qué es la miología? Es la ciencia que estudia la forma y estructura de los músculos. Y la artrología es la ciencia que estudia las articulaciones. Luego de esto, nos dio un breve resumen de qué es un músculo. El músculo está formado por células llamadas miocitos. Estas células son células alargadas. Dentro del músculo también se encuentra la tima y la miocina. Estas hacen que el músculo se contraiga. También el calcio estimula también a los músculos. Los que dan el primer estímulo a los músculos vendrían a ser los nervios. La función de los músculos son el movimiento, recubrir el hueso, protección. Estos forman también el 60% del peso vivo. Proporcionan temperatura. También proporcionan nutrientes como glucógeno y grasa. Y bueno, estos se clasifican, tienen tres clasificaciones, que son músculo liso, músculo estriado y músculo cardíaco. Dentro de lo que es el músculo liso, este es un músculo alargado de color blanco. Posee un núcleo por célula. Sus movimientos son involuntarios. Este está presente también en las vísceras, bueno, en las vísceras huecas, que vendrían a ser el intestino y el estómago. El músculo estriado, este está compuesto por fibras terminadas en punta. Recubre a todo el esqueleto. Posee varios músculos, perdón, posee varios núcleos y proporciona movimiento, posee movimiento voluntario. Y el músculo cardíaco, este de aquí se ramifica en varias, presenta varias ramificaciones y puede dividirse y posee un movimiento involuntario. Muchas gracias.